Cordial saludo, mi nombre es Andrés Moreno Jaramillo, soy asesor financiero, certificado y vigilado, soy mentor en finanzas personales, profesor de finanzas personales en la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, soy analista económico y bursátil y trader profesional. Hoy vamos a hablar sobre el mercado accionario del año 2024. ¿Qué hay para hacer en este año en acciones en la bolsa en Colombia? ¿Será un buen año para invertir? ¿Qué pasó el año pasado? Vamos a empezar el año con 62 emisores en la bolsa en Colombia. Este video se va a partir en dos, hoy va a ser una parte, la próxima semana va a ser la siguiente parte para que entendamos dónde pueden estar las oportunidades y qué nos trae este mercado accionario para este año 2024. El año 2023 fue muy retante, bastante retante, incertidumbre política, posible recesión en el mundo que finalmente no se dio, inflación, revaluación del peso colombiano, pero bueno, digamos que ahorita estamos en un nuevo ciclo económico. Vale la pena entender lo que va a pasar en el mundo y en Colombia. La caída de las tasas de interés es una oportunidad de inversión en el mercado accionario. La renta fija deja de ser tan atractiva y empieza a volverse mucho más atractivo otro tipo de inversiones como las acciones. Entonces, inicialmente les voy a compartir lo que pasó en el año 2023 y vamos a ver qué tenemos, cómo está organizado el mercado accionario para el año 2024. Bueno, ya llegamos de vacaciones. Entonces, recordar, el mercado accionario tuvo unas oportunidades muy importantes en el año 2023. La especie que más subió fue PEI, el Patrimonio Estrategias Inmobiliarias. Digamos, no es un emisor de acciones, es un fondo bursátil. Por eso hablo de especies, no de acciones. No es una acción. Subió 79%, pero también hay que tener en cuenta que el año pasado había caído casi que a mitad de precio. Entonces, este año se recuperó lo que había caído el año pasado. Cementos Argos, la preferencial y la ordinaria, fueron las segundas que más subieron a propósito del negocio con Summit en Estados Unidos. Entonces, son eventos corporativos que hicieron que Cementos Argos subiera y realmente la mayoría de acciones del mercado deberían estar subiendo 70% a 100% sin problema. La acción de BBC también subió a propósito, digamos, del nuevo emisor que se llama Nuamp y de la integración de la bolsa con Chile, con Perú y con Colombia. También subieron las acciones de Grupo Argos, Ordinaria y Preferencial. Obviamente, Grupo Argos es el máximo accionista de Cementos Argos y se vio muy bien beneficiado por la subida de Cementos Argos. Por ahí ya subió Grupo Energía Bogotá, excelente. Ya pues en menor cantidad con concreto, que venía casi de mínimos. Celsia, que también venía de mínimos. BHI, que no tiene mucha liquidez. Éxito, que estamos en una OPA, que va a terminar ahorita el 19 de enero. Bolsa Mercantil de Colombia, que no tiene liquidez. Grupo Sura Preferencial, que no tiene mucha liquidez. Igual, Titán, Nutresa y Promigas ya en una menor cantidad. Entendiendo que Nutresa también, en el año 2024, cambiará de dueños. Es el Aguilinsky el que tiene esta propiedad. Y el Grupo Empresarial Antioqueño cambia toda su estructura a propósito de esta salida. Y entre las que más cayeron está, número uno, el Cóndor. Una compañía casi que sin liquidez. Muy poquitos accionistas, cerca de unos 200. Occidente, una compañía sin liquidez. Canacol, obviamente por el tema que pasó con EPM. Hizo que cayera su precio. Fabricato, sector textil muy complicado. Cayó Enca 32%, es una compañía que había también subido en años anteriores. Cayó BBVA, una compañía sin mucha liquidez. Grupo Sura corrigió bastante. Ahí un jalón de orejas a los gurús que decían que no hay que vender en OPAs. Acá Grupo Sura les dio una lección hermosa. La vivienda cayendo 30%, se alcanzó a recuperar algo. ISA cayendo 26%, Bogotá cayendo 25%, Bancolombia, Aval, Coffee Colombiana. En general, sector financiero cayendo en promedio 20%. Esto se llama oportunidades. Vemos aquí abajo acciones que casi no cayeron. Ecopetrol casi pasa el año positivo, a pesar de que pagó dividendos del 24% efectivo anual en equivalente. Pero muy bien que no se haya, digamos, desplomado la acción a propósito del gobierno y el ministro de Minas que tenemos. Bueno, por origen, les cuento que hay 62 emisores. Eran 61 y llevo uno nuevo que se llama Portafolio. Recordemos que Portafolio es una empresa que nació de una decisión de Nutresa. Nutresa se partió en dos. La compañía que produce alimentos, los elabora, está en un lado para que Gilinski se la lleve. Y por otro lado está la compañía que era dueña de Grupo Sura y Grupo Argos. O la propiedad de Portafolio que tenía Nutresa en Grupo Sura y Grupo Argos se hizo en una nueva compañía llamada Sociedad Portafolio. ¿En qué vamos a tener? De esos 62 emisores, miren que Bogotá sigue teniendo la mayoría, compartido casi que con Antioquia. El Valle tiene tres especies, pero la mayoría sin liquidez. Ahí podemos identificar Occidente pronto que algo se mueve. El resto de compañías casi no tienen liquidez, la verdad. Boyacá tiene una, Paz del Río, Atlántico tiene una apenas, Promigás. Yo no entiendo por qué, dónde están los empresarios, grupos empresariales de la costa. No están en la bolsa. En Santander, pues por origen está Ecopetrol, Terpel, Gasoriente y bueno. ¿Por qué están marcados valores industriales y Coltejer? Porque son compañías que muy posiblemente en el año 2024 van a abandonar la bolsa en Colombia. Ya en Coltejer está cambiando toda su razón social y ya hablaron de un desliste. Y valores industriales también, los accionistas están autorizando un desliste del mercado. Entonces se dan dos emisores del sector de Antioquia, no tienen liquidez. Entonces no se va a afectar mucho este mercado accionario. Aquí está el mapa. Un llamado a atención para todos los empresarios. Los grupos económicos de la costa, empezando por los char, no están en la bolsa. En el eje cafetero, la Federación de Cafeteros, todas esas compañías del eje cafetero no están en la bolsa. Ni de Tolima, en las compañías del Valle, hay unas compañías agroindustriales de la caña, pero no están las grandes compañías como Termoquímica, no está Manuelita, no está en Cauca. Muy mal en Boyacá, Santander y compañías en general del Pacífico no están en el mercado de capitales. Podrían aprovechar el mercado de capitales para mejorar su crecimiento. En cuanto a sector económico, seguimos con los mismos sectores. En general, pues sí fueron algunos emisores que ya vamos a ver y se eliminaron algunos sectores. Se va a valores industriales, que es un holding, pues entró a portafolio. Lo tengo como holding porque es una compañía que administra portafolios de Grupo Sur y Nutresa. Se va a ir Coltejev. En general, pues nos queda una en logísticas, que es LLP. Nos queda una en salud, que es Marley, ante la salida de Comeba. Nos queda alimentos, Nutresa, Éxito y Colombina. Pero Éxito y Nutresa en OPAS. O sea, el sector consumo prácticamente en la bolsa desaparece porque Éxito perderá liquidez en la OPA. Y Nutresa, pues si ya Guinitsky se queda con el 85% de la compañía, también perderá liquidez. En general, las de compañías industriales, de papel, cartón, vidrio, en general plásticos, también muy reducidas. Posiblemente ENCA tendrá un socio estratégico este año. Centros, convenciones, corferias no se mueven nunca. Medios de comunicación no se mueven nunca. Minería muy reducido, la verdad. Telecomunicaciones, TV en mínimos históricos y Coltel no se mueve. En infraestructura y construcción, Titán y con civiles en reestructuración. En gas y petróleo, pues es muy retante por el gobierno que tenemos. Agroindustrial de la caña no tiene liquidez ninguna compañía. Entonces nos quedamos más que todo con sector financiero, energía y con las holdings. Y con tema petróleo. Eso es básicamente lo que más se mueve en la bolsa en Colombia. Aquí están por origen, o no por origen, por edad, los emisores. Siguen llegando muy poquitos emisores. La mayoría de los emisores a la bolsa en Colombia son de los de antes del año 98. Y la gran mayoría siguen siendo desde los ochentas. O sea, no se ha renovado la bolsa. Se van coltejer, se da valores industriales. Acá llegó portafolio. Pero llama la atención los pocos emisores que han llegado a la bolsa en los últimos años, desde el año 2009. Realmente muy poquitos. Así no se crece un mercado. Entonces con la llegada de Sociedad Portafolio, empresa de la, pues se ven una decisión de Nutresa. Llega un nuevo emisor tras dos años. El año pasado no llegó nada. Y miren que apenas siete especies han llegado y se han mantenido en BBC en los últimos diez años. Donde no llegaron especies ni en el 2015, ni en el 2016, ni en el 2017, ni en el 2020, ni en el 2023. Terpel 2014 llegó, una compañía de media liquidez. Coltel llegó, no se mueve en el 2018. Llegó Credit Familia, no se mueve en el 2019. Llegó en el 2021 LLP, no se mueve. Llegó en el 2022 BAC y Grupo IMSA, que casi no se mueve. Y 2024 Portafolio, que sí seguramente tendrá alguna liquidez. Entonces, eso se mejora a este mercado accionario cuando llegan más emisores. También la cantidad de emisores que se han ido. 24 en total se han ido en los últimos diez años, frente a siete que han llegado. Y pues obviamente el año pasado se fueron Carvajal Empaque, se fue Cemex, se habían ido Grupo Orbis, Familia, Comeba, en fin. Y pues este año, ya 2023, lo tengo marcado como casi 2024. Coltel y valores industriales. Entonces, hay un gran reto para el mercado accionario. Hay oportunidades. Yo les recomiendo que revisen muy bien las acciones que tanto cayeron el año pasado. Sector financiero, revisen que la caída de tasas de interés va a estimular el sector financiero. Puede haber una recuperación. Revisen ISA, revisen la acción de Ecopetrol, revisen Grupo Aval, ECOFI Colombiana. Pienso que esas compañías que tanto cayeron el año pasado, tienen todo este espacio para el año 2024 repuntar. Así como pasó con Cementos Argos, algún evento corporativo o como pasó con Pay. La realidad es que yo pienso que desde el año 2024 a 2025, la mayoría de acciones se tendrán que duplicar. Toma tus propias decisiones y no creas en gurús financieros en redes sociales. Ellos solamente muestran su portafolio y buscan que las demás personas compren lo que ellos han comprado. Ten tu propio criterio, diversifica, no todas acciones. Hay que tener acciones, hay que tener ETFs, pero también hay otras oportunidades de inversión que vale la pena tener en cuenta. Nos vemos en el siguiente video hablando sobre el mercado accionario colombiano. Que estés muy bien. Si te gustó este contenido, por favor, comparte en redes sociales y sigue el canal de YouTube de Andrés Manilla. Muchas gracias. 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 Gracias.